Tenemos, contenemos, transmitimos. Somos trozos de vida, contenedores de historia. Y hay pena cuando alguien se va, y alegría cuando se queda. Y me cuentan cualquier cosa, cualquier cosa que me cuentes es buena. Yo me sé algunas historias, contengo algunas, las llevo en vena. El imposible reencuentro con la primera piel que tocaron mis dedos. La piel coreografiada, que no me dejó acariciar su corazón, pero sí su pecho. El daño que nos hicimos, y lo raro que esto es esto. La resaca, y una fe, que cada vez da más miedo. El hermano, que se fue sin decirnos hasta luego. La segunda oportunidad, y no vendáis mi vida al peso. Y esto es todo, y vendrá más. Si total, esto es pa' eso, pa' lo que nunca nos dijimos. Yo os invito en esta ronda, por los viejos conocidos. Bueno, pues así empieza un disco, que la verdad es que cuando yo lo escuché por primera vez, y lo he escuchado casi dos entero, estuve buscando los créditos, digo, será Lichis el que empieza recitando esto por algún sitio. Luego vas escuchando el disco y dices, no, no, pues parece que es su voz, o la voz de la que canta el resto del disco. Ahora, lo que no hubiese adivinado nunca, era quién es el que está cantando esta introducción y que canta el resto del disco. Fran Perea, bienvenido a Rocola. Bien hallados. Me ha dicho antes de empezar la entrevista, ¿te has escuchado, te ha dado tiempo? Digo, sí, sí, no sé hacer una entrevista, si no me lo oigo, ¿no? Y le he dicho lo primero, solamente una palabra, diferente, sorprendente. Sorprendente, sí, no, no, ya digo, yo he dicho, bueno, es algo, es algo. Sí, bueno, está bien. Bueno, cuéntanos porque en algún momento, pues, a ver, primero, ¿qué fue el primero? ¿Fran Perea actor o Fran Perea músico, compositor? Pues empecé con la música antes que con la interpretación, sí, sí, un poquito antes. Y, pero vamos, un par de años, una vez así, que ya empecé a tocar la guitarra, pues tenía mi grupillo de música allí, mi banda en Málaga, y luego ya, al poco tiempo, empecé a hacer teatro también. Y ahí estuve compaginando un tiempo, a veces le he dedicado más tiempo a una cosa y otras veces a otra. Y así, así he andado hasta hoy. Hasta hoy, ¿qué ahora toca dedicarte a la música? Ahora sí, de todas maneras, hay otros proyectos y mi idea no es decir, ahora, bueno, ahora es solo música, ¿no? Sí, es verdad que en estos meses he tenido que dedicarme una energía extra, porque el disco lo requería ahí, porque, bueno, me apetecía, pero, pero bueno, yo me he ido acostumbrando a compaginar y, bueno, pretendo seguir haciéndolo si me dejan. Oye, el disco se llama Viejos Conocidos. ¿Por qué Viejos Conocidos? ¿Viejos Conocidos de qué? ¿Desde cuándo? Pues Viejos Conocidos, no sé, por varias, primero por las canciones, ¿no? Que, bueno, hablan de historias que me han pasado con gente, ¿no? Que ha pasado por mi vida y ha dejado algo y yo, pues, le escribo una canción, ¿no? Y luego porque lo he hecho con mi banda, con la misma banda que, con la que toco desde que llegué a Madrid. En fin, bueno, pues, un poquito ese es el juego. Y luego, aparte, también hay una canción que contiene esa frase, ese concepto Viejos Conocidos, que es una canción también bastante especial en el disco, que es dedicada a una persona en concreto y, bueno, pues, digamos que todo me llevaba a ese título. Bien podría haberse llamado Viejos Conocidos o Viejos Desconocidos, ¿no? Sí, también. O el Desconocido Frank, ¿no? Sí, bueno, sí, parte de la sorpresa también. Se hace siempre lo mismo, al final la gente se acostumbra y son malos. Hay que cambiar, yo creo. Eh, supongo que este es el disco que querías hacer o el que más a gusto te has sentido, porque al final te lo has casi producido tú, con alguna manita en la parte de Alfonso. Sí, bueno, alguna manita, ¿no? Bastante más, ¿no, Alfonso? Alfonso Samos era por algo más que por ingeniero de sonido, desde ya va a ir a sola, yo le vengo conociendo. Sí, Alfonso ha hecho mucho en el disco. Bueno, lo primero que ha hecho Alfonso es abrirme su estudio para que yo entre cuando quiera y, bueno, su generosidad y su sabiduría está también en este disco, en este Viejos Conocidos, o sea que nada, que es un agradecimiento. Pero te decía que Alfonso Samos es el disco que siempre has querido hacer o es el disco que no has podido hacer o es el principio de lo que vas a hacer. Mira, no lo sé, es lo que quería hacer ahora, ¿sabes? No sé lo que vendrá después porque, ya te digo, no pienso en eso hasta que me metan en el siguiente proyecto, pero si es un disco que quería hacer, bueno, cuando viví las experiencias anteriores y demás, pues ya en mi cabeza estaba, ¿no?, un siguiente disco que fuese mío, ¿no?, y que en el que yo me sentiese totalmente a gusto porque los otros formaban parte de una maquinaria muy grande en la que yo, pues era una parte pequeña o no era la parte que a mí me hubiera gustado, ¿no?, hasta el punto que me hubiera gustado participar en todo aquello. Me daba la cara y lo defendía a muerte porque era mi trabajo, ¿no? Bueno, pero este es otra cosa. Este es Frank. No sé si el reverso tenebroso, pero no sé cómo llamarlo, pero en algún momento te aplastó el personaje que representabas en una determinada serie y lo que significaba la música a lo que tú realmente llevabas artísticamente por dentro. Sí, cuando te metes en estas cosas normalmente suele ocurrir eso, ¿no? Que, bueno, primero te ofrecen un proyecto muy interesante a todas luces y lo fue, ¿no? Pero no sabes la dimensión que va a tener y efectivamente la dimensión fue mucho mayor de la esperada. Claro, hay momentos en los que lo pasan mal, ¿no? O dices, bueno, todo el mundo te asocia a eso, ¿no? Porque, claro, lógicamente, y tampoco hay que jugar al espectador porque el espectador no tenía hasta la sopa, ¿no? Pero es verdad que todo el mundo te asocia a eso. Y, hombre, yo tenía un rumrum, ¿no? Y yo decía, bueno, yo soy esto, sí, pero soy otras muchas cosas, ¿no? Y tampoco quería quemar la imagen, ¿no? Que es un riesgo grandísimo. Yo me quiero dedicar toda la vida a esto, con lo cual tenía un miedo horroroso a que de pronto ya no pudiese nunca ser más que eso. Y eso era quedarme muy pequeño y yo quería crecer, ¿no? Así que, bueno, al final he puesto la decisión de salir de allí, ¿no? El disco empieza casi con un recitado, el que hemos escuchado, que decía que recuerda al lichis en la voz. No sé si os conocéis, pero sobre todo recuerda a Tom Waits y esa forma que tiene de ir recitando las canciones. O a Leonard Cohen antes, o en algún momento diferente, ¿no? Y va transcurriendo, según lo vas escuchando, pues, bueno, por más o menos un camino. A veces hay un poquito más guiños al hip-hop, a ir narrando las cosas. Hasta que llega esta canción que dices, madre. Fue una sorpresa, ¿eh? O sea, ya solamente cuando empecé a escuchar antes de que empezase la letra, se me fue en la cabeza a los años 80, al Yagot, decía yo, al municipio La Unión. Y aquí en España quizá en algún momento ha hecho esta música que está más cercana a lo que es el soul, podríamos llamar soul blanco. Sí, una cosa, sí, la idea, como te decía, era hacer una canción con tres acordes, ¿no? Y una canción que fuese para cerrar los ojos y de pronto escucharla, que quedase ahí, ¿no? Detrás de tus pensamientos. Pero más allá de los tres acordes la producción es muy llamativa, ¿no? Con el conjunto del disco. Está muy diferente. Sí, hay dos o tres canciones que igual se pueden salir un poco de la dinámica del disco, pero bueno, tampoco nos importaba. Es decir, que no tenemos esa obsesión o no teníamos eso, sí, un poco sí, ¿no? De darle un sentido a todo, ¿no? Pero no esa cosa de decir, es que tiene que sonar todo el disco igual o no. No sé, cada canción es un mundo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ver los discos como una cosa compacta y es que los discos son canciones. Cada canción, ya te digo, debe ser algo diferente. ¿Cuántas insuaciones fueron ahora? 31. Para que te quedas, muchas miles, como dirían antiguamente. Pero ahora eres el artista musical. ¿Qué te imaginabas que ibas a ser cuando tenías 18, 17, 18? Supongo que es muy diferente porque tú eras un poco heavy. Muy diferente porque yo empecé bastante más heavy, ¿no? Pero sí, la verdad es que me voy acercando a eso. Yo creo que todavía me queda mucho, pero poco a poco me voy acercando. Sobre todo porque las expectativas que yo deposito en lo que hago, y me pasaba desde chiquitillo, son, bueno, pues suelen ser bastantes, ¿no? Y al final es la autoexigencia. Pero bueno, esto se acerca mucho, ¿no? ¿Desde cuándo? Yo a lo mejor no te lo había reconocido mucho, porque tienes la voz muy grave. Sí, también es algo que tengo desde muy joven, sí. Entonces, ¿pero siempre lo has tenido así? Bueno, desde que me cambió la voz, se me puso esta y era un poco claro. Yo además era muy chico, tamaño. Pero es algo que no explotabas mucho en los discos. O sea, tú tenías que casi maquillar la voz. A ti te pasaba como a Sabina. Sí, pero no, es una cosa de esta obsesión que empezó a ocurrir aquí a través de Obración Triunfo y demás de todo aquello que parecía que había que cantar y hacer gorgoritos y cantar en tonos mucho más agudos. Y yo lo discutí mucho eso en los discos anteriores. Y yo decía, pero bueno, ¿por qué no me bajáis el tono un poco? Y estaba muy empeñado en subir siempre, ¿no? Y bueno, pues yo creo que abajo la voz de cada uno, ¿no? Lo decía Sabina, ¿no? Que muchos años después pudo empezar a cantar con su voz. Sabina cuando sacó 19 días y 500 noches, que se lo produjo Steve, el Mara, de estudio, no recuerdo cómo se llamaba. Que de repente descubrió a Sabina y yo decía, yo, ¿Sabina, qué te ha pasado la voz? Y dice, no. Es que es terremoto. Es que hasta ahora me la había maquillado. Claro, es un poco de obsesión de tirar para arriba, ¿no? Y cuando abajo puedes sacar cosas muy lindas, ¿no? Y no todas las canciones tienen que ser con la voz brillante. No puedo hacer todo. Supongo que la faceta de actor, y sobre todo cuando pasa por momentos teatrales, ¿Esto ayuda mucho? ¿De la voz que tiene? Sí, ayuda un poco. Es genética, ¿no? Tampoco es un valor mío, ¿no? Pero sí, ayuda. Claro, te da una... Ya llevas algo ganado. Luego hay que saber usarla también. ¿En qué proyecto estás ahora, como actor? Pues empiezo a rodar una película ahora en junio. Se llama De tu ventana a la mía. Que es una chica... La dirige una chica de Zaragoza. Se llama Paola Ortiz en su primera peli. Y una historia preciosa, un guión magnífico. Y nada, voy a estar junto con Maribel Verdú, Vicky Peña, Roberto Alamón, Alejandro Gullo. Un reparto muy interesante. Y luego estreno en septiembre en el Teatro Español. Todos eran mis hijos de Arthur Miller. Dirigido por Claudio Torcachín. Sí, desde el punto de vista empresarial, tú has vivido el mundo del teatral, y el mundo del actor, del cine, de las producciones en general. Y el mundo discográfico, ¿no? Sí. ¿Cuál es más difícil? ¿En la producción? No, en la producción no. En todo el asunto del negocio que lleva detrás. A mí el que más curioso me parece son curiosos todos, ¿no? El del teatro quizás es el más, que va más ajustado siempre, ¿no? Porque es muy difícil, no tiene la repercusión mediática que tienen los demás. Y bueno, se juega siempre con unos márgenes muy, muy estrechos. Pero el más curioso para mí es el de la música. O sea, lo que hay en la música yo creo que es que no existe. Lo que se ha creado, el submundo, lo que hay detrás, ¿no? De cada disco, de cada gira, es alucinante. Es el menos transparente, quizás. Sí, yo creo que sí. El que más se desconoce en la mayoría de la gente cuando funciona el seringuito. De hecho, vamos, yo para sacar el disco, bueno, me lo he visto y me lo he deseado muchas veces, ¿no? Porque te tienes que, a veces, bueno, te tienes que pegar de cabezazos contra paredes, ¿no? Porque está... ¿Este disco en concreto? Sí, en concreto, ¿no? Porque, bueno, parece que todo está dispuesto para las multinacionales, ¿no? Y cuando llega uno, llega uno ahí, oye, pero bueno, aquellos que quiero... La cosa se complica bastante. Sí, de hecho, por ejemplo, en el tema de la promoción, pues, hay parte que tenga que ver con este disco, pero sobre todo con algunos determinados medios que lo llevan, los que llevan tu parte de actor. Luego has tenido que contratar por otro lado o otro, que conozcan más el ámbito de la radio. Claro, sí, he tenido que contratar una empresa, aparte, un freelance que lleve el tema radio y demás. Bueno, sí, lo que hacen las multinacionales, pues, de una manera mucho más discreta. Y, bueno, y lo que sí hemos intentado, bueno, rodearnos de un equipo de gente que creyese en este proyecto, porque eso es fundamental, ¿no? Si no, es mucha energía y, ya te digo, y no, y los beneficios igual no van a ser tanto, ¿no? Bueno, de manager, ¿también andas cambiado, has cambiado o...? Bueno, de manager ahora mismo estamos ahí, yo es que, claro, soy un fenómeno curioso, porque no tengo manager musical en exclusiva, ¿no? Tengo mi manager, una persona que me representa como actor y que hace muchas veces las funciones, ¿no? Pero ahora ya para el booking, de cara a gira y demás, sí que vamos a, vamos, estamos en contacto con gente, ¿no? Para eso. ¿Cómo van a ser los directos de Flamperea? ¿Con qué vas a completar? Porque entiendo que esto es casi un volver a empezar o un empiezo, o aunque tenga la palabra viejo, pues tiene algo que ver más con que empiezo algo en escondido, ¿no? Sí, tal vez. Entonces, ¿habéis de completarlo con qué? Porque tendrás que mirar hacia atrás. Sí, miraremos hacia atrás. ¿No te da el disco? Sí, pero sin problema, miraremos hacia atrás y haremos algo divertido, ¿no? Yo en el directo pretendemos que sea muy divertido. El otro día, bueno, hicimos la presentación en Madrid de este repertorio, o sea, del disco, y fue muy bien, la gente se lo pasó muy bien y la idea es seguir en esa línea. Entonces, con lo anterior hacer algo divertido y luego, pues, meter también temas que hemos ido tocando en el directo, hemos hecho alguna versión del Prodmeri, algún rock and roll interesante, luego hicimos, yo hice una versión para un disco que salió que se llama Un Rayo de Luz, una versión de Suave, que me estás matando, ¿no? con la espinita, ¿no? Y luego he participado también en la banda sonora de la película de los managers, que también incluye algún tema gracioso. Bueno, iremos completando con temas, sobre todo que al final que sea divertido. ¿Vas encontrando público nuevo o sigues todavía arrastrando las masas serraneras? Hombre, las masas serraneras son los que, que ven que ya, además ha pasado un tiempo y han, también han seguido creciendo, ¿no? Ya, pues, no le vamos a decir que no, ¿no? Si se quieren subir a este carro y luego, pues, público nuevo, pues, sí, ya por ahí se, se, se intuye algo, sí, sí. Oye, háblame un poco de las letras, ¿cómo, cómo hacer las letras? Hay algunas, esta, por ejemplo, como terminaba el cuento, que hay algunas que me han gustado a mí especialmente, ¿no? Son letras, además, bastante atemporales, ¿no? Hablan de, al final, mucho de sentimientos, pero que son de ahora o de hace 20 años o de los que llegan, dentro de 20 años. Sí, bueno, no sé, yo trabajo con conceptos, ¿no? Con, con ideas, ¿no? De, al concepto de qué quiero contar en una canción, ¿no? Y, y, y trabajo también, intento ser lo más comunicativo posible. Y eso es una, bueno, lo intento llevar a rajatabla, ¿no? Que cuando me pongo a escribir, bueno, hay una primera lluvia de ideas y, y, y luego, pues, entramos en un proceso, pues, de que esa lluvia de ideas se convierta en, en algo que la gente pueda entender. Así que, un poco el proceso. Está el chat abierto y alguien escuchando la canción que, que hemos puesto antes, la de, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué poco nos faltó? Que eso, qué poco nos faltó, dicen, Brian Ferry a tope en esa canción. ¿A ver si te gusta Brian Ferry? Pues, no lo conozco mucho, pero, bueno, eh, puede ser. Lo gozaba el reggae, pero podría ser hasta, eh, de Hawái, no sé, ¿conoces todo un artista que se llama Ismael Kamakawi-Wilgole? Madre mía. Eh, que, que, que empezaba igual que, que empieza esta canción, sus temas. Eh, hizo una versión de Love of the Rainbow y alguna cosa así, que, que ha utilizado alguna televisión para promociones y cosas así, ¿no? Pero, sobre todo, este principio así improvisado, dice, dale, graba. Dale, graba. Dice, que me ha llegado la espialización ya, ¿no? Sí, bueno, también, pues, un juego, ¿no? De, ¿cómo se hace una canción? Una vez me preguntaron cómo se hace una canción y, y, y yo la verdad es que no supe responder y, entonces, me fui a casa rumiando el tema y dije, pues, vamos a hacer una canción que explique cómo se hace una canción o cómo se puede hacer una canción. Así que, que nada, y luego también está el doble juego de jugándomela, ¿no? Porque, bueno, nos la estamos jugando un poco también. Eh, bueno, esta es otra muestra de cómo también las, las canciones pasan por diferentes momentos a la hora de ser producidas, de ser compuestas. Hemos escuchado antes esa que tenía un toque más soul, más de jazz elegante de Al Yagó, esta de reggae, hay algunas que van por otros, otros derroteros. Al final, ¿tú qué escuchas? ¿Cuáles son tus, no sé, tus raíces, tus influencias? Porque está un poco impregnado el disco, aunque tiene un estilo muy personal y muy propio, que pasa sobre todo por cómo compones y cómo canta. Pero ahí... Sí, hay un poco de todo, hombre. Tengo una influencia de la, de música española bastante fuerte, ¿no? Desde, o, o, en el sur hemos bebido mucho, yo creo que en España en general, pero en el sur sí que en verdad que en Málaga se ha bebido mucho de, pues de la música, de cantautores, ¿no? Eh, hispanoamericanos, cuando yo era chaval, pues, bueno, pues mucho silvio también había por ahí. Eh, luego yo, eso tuve mi época un poquito más, eh, dura, ¿no? O heavy, que quedó extremo duro, que bueno, que quiere decir que en algunos momentos creo que el descaro, también se nota o lo traigo de alguna manera de todo eso. Y luego yo, pues, escucho mucho Dregler, Calamaro, La Cabra, eh, Kevin Johansson, son, pues bueno, son mis referentes, ¿no? Escucho otra, mucha música, ¿no? Pero eso, digamos, que suelen ser siempre que sacan un disco, voy a comprarlo. Eh, cuando miras por la parte de atrás del disco, dices, entiendo parte de lo que has dicho antes, dices, madre mía, hasta que es uno que consigue sacar el disco, porque desde la Junta de Andalucía hasta te he distribuido Avispa, que sé, toda la vida ha hecho heavy metal. Pero mira, tenemos un punto en común. Sí, bueno, Avispa de hace unos años ya empezó a distribuir a otras cosas que no eran heavy. Cristina del Valle, por ejemplo, lo hace ella, lo hace Avispa. Y sí, bueno, ilegales creo que también en lo de la Junta de Andalucía, o sea, bueno, en fin, llevamos el proyecto en esta, en esta tal, le encantó, le pareció estupendo, y pues mira, al final, eso no buscará gente que creyese en la historia. Y luego la Junta, pues bueno, me, como la empresa es andaluza y yo soy andaluz, y también a mí me gustaba, me gusta, me gusta mucho, no tengo que ser el logo de la Junta, porque bueno, cuando esté el disco, se cojan en cualquier punto de España o fuera de España, dirán, pues mira, la Junta de Andalucía, y se va a leer Andalucía, o sea, que muy bien. Y Novemol, que es Sinfonía Novemol, que es el sello que he creado para esto. Este es tuyo, ¿no? Este es tuyo, ¿no? Sí. ¿Lo has creado para esto o te gustaría hacer más cosas con ese sello? No lo sé, sinceramente ahora mismo no lo sé. Por supuesto, el sello nace para tener un vida, pero también tampoco depende de, ojalá, ¿no? Ojalá vengan muchas más cosas, ¿no? Se llama Novemol, pero abrir un sello en los tiempos que corren se puede llamar Con Dos Bemoles. Con Dos Bemoles, sí. Abrir un sello discográfico. Sí, un poquito osado, pero bueno, es lo que... Y lo del Caballito de Mar, que aparece por varios sitios, ¿no? Aparece del arte, viejos conocidos... Sí, sí, es un símbolo, ¿no? De lo que puedo ser. Yo de pequeño tenía en mi habitación, mi hermana y yo teníamos en mi habitación, en la habitación, un Caballito de Mar, que nos regalaron mis padres, ¿no? Cuando éramos muy pequeños y entonces era algo como que sentíamos muy especial, ¿no? Y es como un detalle de Fran, ¿no? Ahí, pues, que me representa. Pues Fran Perea, viejo conocido, nuevo conocido para Rocola, porque hasta ahora no te habíamos conocido. Rocola, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Enhorabuena, sobre todo por hacer lo que quieres. Eso está muy bien. Eso es, para celebrar. Y con otra de las canciones del disco, con la que está la número dos, que se llama Carnaval. Carnaval. Entonces nos vamos a despedir. Gracias, Fran. Gracias. Gracias. Gracias.